Melilla volverá a correr de noche. Hoy se ha presentado la cuarta edición de la carrera nocturna que tendrá lugar el próximo 9 de junio a partir de las 10 de la noche. Al igual que el año pasado, los corredores saldrán de la plaza multifuncional de San Lorenzo y podrán competir en dos distancias, 5 o 10 kilómetros. Antes, eso sí, hay que apuntarse y la inscripción ya está abierta en la página web www.carreraspopularesmelilla.es con un coste de 10 euros. Entonces, las inscripciones se pueden hacer ya, y va a haber dos tipos de modalidades, una de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros, y la inscripción desde hoy mismo hasta el día 3 de junio. La cuota de inscripción van a ser 10 euros y la entrega de los sales la vamos a hacer el viernes 8 de junio de 17.30 a 21 horas. Los dorsales y la camiseta conmemorativa se entregarán un día antes de la carrera. Será el viernes 8 de junio, de 5 y media de la tarde a 9 de la noche en el Hotel Tritmelilla Puerto. Allí estarán presentes también voluntarios de Cruz Roja, que aprovecharán para vender el boleto del sorteo del oro. Un año más, la Consejería de Deportes ofrece su colaboración a la entidad para recaudar fondos para sus proyectos sociales. En este caso, los fondos, como ya sabéis, no van dirigidos a Cruz Roja, pero bueno, una manera de concienciar a la gente y de incentivar la venta de estos boletos, que como ya sabemos todos, va para el sorteo del oro, que bueno, explico así a grandes rasgos, pues va dirigido a todos los, para financiar los programas de fondos sociales que tiene Cruz Roja, tales como son ayuda a la infancia, inmigración, mujeres maltratadas, personas mayores, etcétera. El año pasado, la carrera nocturna reunió a más de 700 atletas y el triunfo en la prueba de 10 kilómetros fue para Delcader Algan y Miley Kat, mientras que en la carrera de 5 kilómetros vencieron Sufya Boutat y Salma Rodríguez.